¿Cómo se puede manipular el modelo gringo? Y por eso prendieron las campañas de odio, porque están copiando ese modelo y porque hay mucha gente que le hace caso a la televisión todavía. Por eso insisto en que sin educación no hay manera de salir. Mientras la gente no tenga, mediante la educación, la capacidad de formarse un criterio propio a partir del cual poder filtrar y enjuiciar las cosas que recibe a través de los medios de comunicación, simple y sencillamente no hay posibilidad de avanzar. Mientras la gente asuma pasivamente lo que se le dice a través de la tele y de la radio, estamos fregados. No hay manera de salir. Mientras la gente esté viendo su reloj para ir a ver la telenovela, estamos mal. Si la gente cree que la academia es una fábrica de artistas y es una expresión de arte, estamos fregados. Y creo que la educación es la única manera en que se le puede dar a la gente la posibilidad de valorar lo que ve en la pantalla y decidir, si lo veo, lo veo para divertirme, pero no para que me digan qué hacer o le apago y mejor hago un libro o hago cualquier otra cosa. Por eso es que yo creo que la educación es fundamental y yo creo que si las sociedades, si diversos sectores de la sociedad se organizan para resistir a la derecha triunfante, ese debe de ser el eje central. Por eso está muy bien que, por ejemplo, exista este grupo de universitarios. Entonces, me parece muy bien y me parece que eso debería de ser el tema central de su actividad y de sus discusiones y de sus planes, etc. Perdón, nada más para terminar. Esto lo menciono porque no sé bien qué piensa hacer López Obrador con su gobierno alterno, pero desde luego con la ofensiva informativa, el cerco informativo alrededor, va a estar muy copado. Y ese es otro tema que también me preocupa porque creo que una de las cosas que se van a venir con el gobierno de Calderón es una embestida contra la libertad de expresión, efectivamente, entre comillas, porque la libertad de expresión que existe hoy en día es muy limitada y existe nada más, perdón, en unos cuantos medios impresos y ya, y en algunos espacios de radio y ya, mínimos. Son pequeñísimos los espacios de verdadera libertad de expresión que tenemos en México y creo que van sobre ellos. El asedio a Federico Arreola en Milenio, periódico que fundó él personalmente, me parece un presagio muy siniestro, un adelanto muy siniestro de lo que se viene. Además, a mí me asombra, me indigna y me espanta ver la facilidad con que en el gremio de periodistas abundan los mercenarios. Los personajes lacayunos y rastreros dispuestos a prostituirse para quedar bien con el poder o con el dueño de su periódico, revista o lo que sea. Por ejemplo, el caso de Carlos Marín, que fue reportero de proceso con Julio Scherer y que uno pensaría que habría aprendido muchas cosas, es lamentable. Es decir, él ha convertido Milenio en Televisa y Empresa. Entonces, a mí me aterra ver cómo abundan este tipo de personajes en nuestro gremio. Vamos, hasta entre los caricaturistas se ve. La sociedad debería de tomar las instituciones. Alguna vez le escuchaba yo a un colega comentar que esos espacios de libertad de expresión que existen actualmente, que son poquitos, sí, pero existen, se dieron porque un sector de la sociedad tomó por lo menos esos medios o se metió a los medios de comunicación. Antes, digamos, el periodismo en México era, sigue siendo, pero era parte de los poderes del Estado, sigue siendo, lo insisto, pero era un bloque cerrado antes, ahora ya no. ¿Por qué? Por esto, porque hubo un sector que se metió, que se infiltró en algunos medios y dio la pelea, y fue una pelea muy dura. Es decir, la existencia de la jornada y de proceso, por ejemplo, es resultado de unas batallas verdaderamente sangrientas, de episodios verdaderamente terribles como el golpe a Excélsior en 76, de rupturas internas, de asedio del poder, etc. Es decir, ambos medios han vivido asediados permanentemente. Ahorita proceso está siendo demandado por la primera dama y está perdiendo casualmente porque hay un juez ahí que está dispuesto a hacer méritos. Pero finalmente han sobrevivido y en la medida que han sobrevivido a ese asedio se han ido fortaleciendo. Y yo creo, es lo que decía este colega, que lo vi opinar esto hace mucho tiempo, que falta infiltrar otros pilares, otras instituciones del Estado. Falta gente que tuvo una vocación similar al grupo de periodistas que participaron en Excélsior, en la fundación de proceso, en la jornada, etc. Sin filtro en el poder judicial. Gente que tenga la vocación de ser juez, pero para ser un juez correcto y honesto. O para ser magistrado y realmente aplicar la ley en serio. Es decir, falta que, tal vez es utópico, pero que haya un grupo de abogados que se salga de esa definición general de los abogados que dice que son todos unos platanitos porque todos están chuecos. Bueno, tiene que haber tres o cuatro que sean derechos y que estén dispuestos a entrar a la estructura del poder judicial y hacer su trabajo con dignidad. Creo que debemos de entrar a las instituciones, no quedarnos afuera echando piedras, como fue lo que pasó con el periodismo. El periodismo sigue siendo una nata de corrupción y de mercenario, sigue siendo lo que era en buena medida, como dije, pero sí es cierto que hubo una fractura y que hay una manera de hacer periodismo distinta en México y que ha sido fundamental la aportación que en su momento han hecho el excelsio que dirigía Julio Scherer, Proceso, el 1 más 1 en su primera época y La Jornada, creo que son fundamentales, creo que son muy importantes. Si no existieran esos medios, estaría aún más cerrado el panorama, sería peor nuestra realidad, sería mucho más atrasada, mucho más terrible. Entonces, creo que también lo que nos debemos plantear es infiltrar las instituciones, entre comillas, meternos al poder judicial y a otro tipo de... Es decir, formar gente para el servicio público, gente honesta y gente con vocación democrática, no gandallas que nada más están pensando en lucro personal o en la estrategia de quedar bien con el jefe para luego ir a cenir, lo típico, es decir, se necesita que la gente, la sociedad, entre a las estructuras de poder e imponga una dinámica distinta. Eso sería un cambio de paradigma, si no me equivoco. Y tendríamos que plantearnos.